Brrrr ¡Suscríbete! ¡Eeeh! 做 Modanya di saat ini Yoi Awn Persasat Mu keju kerukhin wukir Tidak orang during the whole Tidak dong Tidak akan tonton ukuran kita canggrin Tidak itu ditenganku pada MainThank yang kullan maksud thinking dan que no la problema que no hay problema que no y a una parte que no existía que no existía yo ya que no existía que no existía le daban convince que no existía para que no existía solo dir 다음 i Crushed si me resulta mi mi si me single 政府 l don 城 la del lo nike namunpo no kawan lo nike namunka wulo sampean iku sesembahan kulo kok sampean ngatoraki betila waning ke ngabdi pun semar wuuuuh du sonopo singajeng kulo sandang nek kulo wani nompok pangabaktinipun bendoro kulo siwo semar panjen keporo nyoto lenggain siwo noyontoko ni padukuan cejering puno kawan nanging soko panyawangi gato koco siwo semaratan prabidu kuyo pangiju bantai sang iwang bato lo ismoyo yang bakalan dungka bagian marang jagad saya sini siwo noyontoko eh geng 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 pun 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 buatan sah di bacot-bacot ke huuuuhh gak kerumah anak-anak kulo ndak seolah ini dokura ngajar kali kulo dipun sekecak nanginipun lenggah gituin siwo noyontoko kuyo surah kurang bina prabidu konek padukuan ngareng kadempel luwun sewo ntarau keparangkulo ngaterakan sembah pangabakti kulo kunju ingap dipun olo garing lolo garing tak tumpuk pangis tuku tanpa nono nongi sangat angin kawlin tato sekenjimat paripe dipun sekecak nangin dipun lenggah gigus iyo nolo garing kuyo surah kurang bina prabidu konek gareng kadempel luwun sewo din keparangkulo ngaterakan sembah pangabakti kulo kunju ingap dipun pono kawan petro petro tak tumpuk pangis tuku tanpa nono pono kawan petro walaupun di ngejimat paripe nangin kak santusan dipun sekecak nangin dipun lenggah gendoro iyo petro konyo surah kurang kebina iyo pangang pung pung tn baro kepara ngabdipun bakgong ngerakan sembah seunggu kemeng pangabakti kulo kunju iyo panggong tak tumpuk pangis tuku tanpa nono kulo pundi ngejimat paripe nangin kak santusan dipun sekecai pun angin ipun lenggah iyo panggong koyo surah kurang bina nung nge dawasami samindara sing dawasami samindara apanigoto no no enten pandangon saking penduwo no po sampeyan rawo saking pribadi sampeyan piamba mugi keparungan hamba barono uh mami pancian rawo henteng karangkademtel diutus deng poro pandowo ingin abing semar nandang kelepatan dosa menopeng ikulo sandang kulomboten badiselak nengik rawo paduku hajeng paring ganjaran dateng semar terus selalu buah nopo singkun kulotindaki menawi keparungan kulono diongang lengakan jongo nilengakan karno obamya menikah wadidu meraping anak-anak kulo eh awi kulo direk kemanjing sak lepetin kriyo pebanggian catur nitro karena dipun semar bodrono yo siwa semar ewan pendawudin banteng keporo nyoto hingga sebisan prapa negatif kotor neng karangkademtel yaktitilek marangkawi dadanin si wono yontoko lamporopono kawan kabe ema turun maturun dihitungka bonggol uro Hai konopi gating bahkan hati raky marang siwono yontoko wikato singkripun prapa negatif kotor nengkarangkadempo sayyik diutus deng poro pebundin pandowo nanti hake marang siwono yontoko usutokoro telung cendro e tongklung gating godino samenggo iki siwono yontoko korasuan marang bro jeng amarto opo panjen siwono yontoko netyo merang kampo jenggo teke seura suwito marang negurung amarto opo panjen hono panjen du pangantikaneng poro pandowo ingin gawe kogel kagelan penggaling kakang semar opo panjen hono panjaluk sarto kegayuani kakang noyontoko yento panjen salasih jimau pono ingin cocok sarto hono ingin gato klawan pangrasan ning siwono yontoko moro paringodawu marang gadut kocok kabe baka ndak turake marang poro pandowo siwono semar siwono yontoko mungki keparungo papari kabar sarto parin tahu kelawan Gadut kocok siwono semar eh lay lay blegegek hukuk ugek sak dulih tome me eh 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 Hai nasmu tes net sampian piring mengandikan salah sawi jenipun apa sing mengandik kaki Onoceng gato Kono sing Más manos del montaje del montaje Que se no me importa Esto me da con el dinero De nada que te describa Si solo te voy a que te va este Para de nada Si... Se siete, no te voy a comer Mientras que yo te voy a comer Y sin uno de fan Si cada uno de los cobre Quiero a hacer una Geniales yo En ese lugar Es unido Que lo he sabato Es unido sobre eso, se va en la vida sino que se aposentara que se viera chmän se viera chanel se viera chanel se viera chanel y se viera a marchi las dos cosas seras las dos cosas sean se dice que si hace a sujense si hace a sujecha a sujecha nyuca y pabie un bici y de ahí. Por ejemplo, los padres. Cuando se sierván y se pierda, se muñeca se muñeca, que los judíos se muñeca y se muñeca. El hermano, que se sierván y se muñeca, porque se muñeca la kitab suci. Si, entonces se muñeca se muñeca, y se muñeca en el camino. Ya, es eso. Lo haría de padres. antes del vecino que denigamos disturbance wieca se va a ser de enиты es de uno desde los cuales se siente simples desde los cuales Sólo Hullanda lo que se hagan el otro si se lo que se hagan el otro lo que le decía que en la 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 en la casa yankorobudine chandolojer meniksa ampun pinasti datang kodratin wang mohonoso mergo isi ning dunia menikam menoloro Allah becek bener luput he suge miskin bunga susah padang peteng melebu metu yo siwo semarengge mulane onolo mesti eneng becekono susah mesti eneng bunga eneng bejo mesti eneng ciloko iso melebu mesti iso metu iyo nikuloten mula kula gandrung kali para pendawa niku kula seneng lah caket kula kali para pendawa meniko mergo sopo sing cedak karu ngapik bakalin duwe Aten Aten sing becek ning sopo sing cedak karu ngolo bebasan orang maka mengenangkan ini mesti babul puluti mesti kecipratan walaun nih yo jadi kula suwita tengah marta munika dereng ke wengku tekesi nek coroni sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menongkodatus abdining poro pandowo katan mula kulau rasawan ojokok telung sasi setengah tahun ke denis setahun munggai sepuluh tahun niku kulau raka wengku dening kewajiban suwan mergauripi semari sih merdiko sepisan ongkoloro semarora suwan opon duwe kegayuan eh nungsewulutin kulau niku weng ngukur karu kekuatan kulau mengkondak diarani cecak muntal cagak cebol gayu bulan wutong itu ngelintang tange kelakone cepak ngurungi nopo sing kula gayu niku ya kulo jumbo karu kekuatan kulau kekuatan kulau sakmenten kegayuan kulau ya jangan tinggungkuli marang kekuatannya semar mengkondak nubruk ngurungi nendak numbuk bentuk ngudel bingung sing bekasanya mboten kasembatan nopo sing dijongko iya oke niku kulo lakulau niki derajat eming batur klonik pono kawan koardo pengangkah sing duur derajat kulo pono kawan derajat kulo batur pengangkah kulo ya mengsak ukur karu derajating batur mengsak ukur karu derajating pono kawan ongkolo ropon kulo jelas ke sampian ngertos toh iya siwa semar aku ngerti syukur sing gana piyongko telu penjengan parindawa opono penggetikaning pendawa sing gawi kogel kagelanatini semar saksu ini kulo tepung kali pendawa saksu ini kulo ngomong pendawa ngetutki pendawit kuncung anti gelong we jabang anti celaprang orang ono sitik mawon ngerti kane pendawa sing nato ni hati ni semar pendawa niku pendak pendak dawa karu wabdi niku mesti tembungnya ngati-hati seorang orang ini kongkonan orang koyok lu niku dianggep wong cilik terus ditendang alor ditendang idul nganggu suara sing orang pantas kongkonan karu sak ngisore ini mesti nganggu tembung jaluk tulung lah menikah lu menikah pun ditinggal enten dunya niki mboten nonton sing nganggu tembung bahan jaluk tulung rumong suh drajati duwur rumong suh kongkonan sing drajat luwe ngisore terus mingwaton dawoh sak kepenakidewe tulung jupuk nukai tulung jupuk nukai nge tembung sing langkung prayogi langkung-langkung nganggu tembung cobo jaluk tulung nik kue selo aku tulung nukai barang nukai-nukai kaya gawanan merini niku sing dijalungi tulung lega nik nik dawoh nganggu tembung sing kasar arpa mangkat tengah titatu suk menikah dikongkon mesti urah gelam mesti kaki analasan nik mboten percaya mengpraktek nik aku matur nopo anani lu den nopo singkulatur kimniko lahirlan batin noreng-noreng aku mendopendawa niku basah ini halus tembungnya kepenak tengah tito kramani wutuh unggung gue kebak mula sapa sing caket karuporo pandawa mesti dati halus bebudene mesti dati halus unggung gue mesti dati halus totokramani teman jagan itu pun buat nonton mula kulaturkipungsal wangsul dunia ini wiskobong wiskobong karu wong-wong sing itu minda angkoro wong-wong sing lelamisan raine becek ning atini ledek ning dereng karuan raine Allah ning atini ledek niku ya urah bakal nung sewa ampun dikepiyahuya mula joso kulino ngempok ke watu ngatos ke banyu giri lu sih jalmotan keno kini roh iya mangsa wang bucai niku raine koyowong nakal ini ngati ini apek niku ya pirang-pirang kosok bali ini hati ini halus hati ini halus raine Allah niku yora sidik raine niku becek ning ati ledek kedua ini niku yora sidik mula pendawa niku pasuryani becek tumus tekan hati mula hati kalo lati tanpa karti nyawiji niku pendawa tanpa karti nyawiji banjur besok kapan siwono yontoku nipakal rawu konek negeru ngamartu boro pandu ngenteni rawu siwono yontoku mengkiriyen mengkiriyen dan niku lakon tersesi nengker diring pangwasan yang dat kamur pengdat kulo nembima nengkong ngelawan diwo kulo nembima hasil ngasampun ngelawan diwo ampun kleru lekulo mapak kiawak kulo nik nganti kleru mungkin gak salah gedadin malah ngubar jagad saya sini niksing wigati mang tenggo mawon mang tunggu konekpun nintok sasmita semarsesok ajeng tengpundi niku anot karo watine bodrono yondoro akaryo jingkak kong samyom latnong bari goreka kokoro kawulohi konco biha biha onodayo jalutalan 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 jalan 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 eh eh el que que te colegas unito eh kaget aku tak kira carnaval karnaval apa eh la quen ombang nyandang unyo munggah unen padukan karangka dempo eh 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 y aquí p y p y p t r o p o s t o m y m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o m y c o t o y c o jalmo santa tan y jalmo wanta eh aku bien tahun duwez dulur tau serabung karwaku pirang-pirang puluh tahun suini wujudnya ya munyok putih kaya kowe kowe apa kowe ki ah sumitra kumbijen alah hmm sari man yo maur bapak ya sari man bije animan animan lah petro ini ngomong urat cemping pecocet nolok gareng kelingan urat wiki anoman nek urat kleru lupa nih ngapa yoi sehurep eh joh kok pokoknya anoman kiaisemar leres kulengadipun anoman kiai kulapun senggono kulapun mayangkoro kiaisemar menopetase kemutan eh anoman tengan kasingian makatan ah 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 syukur gusti ki mohagung gusti ki mohageng wis pirang-pirang abad kura ketemu karwaku lakok dinoi kimak jedul eneng karangka dempe eh anoman kue selamat penges tunipun ya isemar wilujeng niring sambikolo kemarang lu ngaturahkan sembahpang abad ikulo kunjuk ya isemar eh ya tak tombo penges itu ku tampanono yaman benar bapak anoman eh anoman lo garing waduh sama man penges tripun kiluran lo garing wilujeng beti kue lo kunjuk ilura eh ya tak tombo penges itu ku tampanono ngobondi gojiman paribin dalam lingkasan dosen prayogaknaya diri sambung buten kirang prayogi selamat man anoman kilurah la ventana las salas las que algunas de las olas la ventana las vamos sobre las las malas las malas la ventana las mas los el 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 todos ahora acabamos de ch boîte ya ya después simplemente ha grabado ¿y ha dejado? se reprimiendo si a nadie se reprimiendo todo este lugar se reprimiendo todo este lugar ya todos quedaron todo este lugar se reprimiendo todo este lugar se reprimiendo todo este lugar y los reprimiendo todo este lugar lo mismo ya se acabaron de esto que hay un un se te quedó en la vida luces entonces el doctor doctor en LA y también se encuentra dos antes de hacer hacer un cací con dil entonces el doctor doctor en la vida se quedó el doctor doctor en San Francisco porque no world no pero se busquen mas casi así yusufan jangkilurak sukur sukur para juga no yoman lujung de ring sampe kolombo tenkirang merahyoki kilurak gue selamatnya loko mbak yoman ngunopong koknya wiki wang munyok tenang kok di dindang munyok adorain tuh pengestribut ulubah bagong wilujung ulubah bagong domeniko ah ah bah kalau meniko kangen dipunsebutnya galan penjenengan ahora lo voy a continuar así como si oscales y no lo espero elrohimiento y el rengse uncompetente los Correo. El manita es muy bien. Elas, los Correo es soneno sonido, tiene otro stock pues los correteos. Elas se enfad possumれない. Osor, losor... malestar 사os. Elas seog التug 101, gracias grands. Pziestine tú mu y ella What? Melegó. ni property eso es qué pero si está eso es lo que usamos es lo que tenemos que hacer lo que lo escribí, ¿qué es lo que? lo que sentimos la gente de puta la gente lo que he hecho es lo que lo que ¿sabes? la verdad, yo lo que me gusta que le pablo una mano de mi hijo sin $1 vods el rey vamos en el pueblo la gente nadie nadie como en lo que monthin не incluyan personas que cosas llegan en INTRO los antiguos los antiguos en casa de la casa vienen como un ellas también ahora v기가 runados esta noche viene al cabo las casas másừng para los cuando aumenta el gran el arroz asegurarse ahí se rный mañana oxide y entonces si van también el siempre se los dragom o acaa se estaré en sus monos pero nunca quedó a por la puta en duro 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 después de no posión romó y ajo donde hay algo en niem entonces ni bendecir si lo escribió en duro en duro y aquí en el lugar Fragen Señor Padieren Sag recruits encuentran ne Andrea ese M.'" Es 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 H Es 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 para que todos se descanse que Sombra Bodre por que Sombra quemados los que se cuidan de la casa problemas de la familia para que Sombra de O好了 y que la gente se descanse que no se descanse que Sombra Bodre educación a los que se descanse que parte de la casa cuando llegas a la casa de la casa de Sombra Bodre entonces no sé cuéntico así que así que cuando la gente se descanse o que no como armadero crece interesting ierra broma yjaroh ahora doping poner셔 marmadero es que perderijan el y en en brayet nos murieres se muere seco paletite yonikon doyoni con el corazón en uuuung en el locked en el pan la gente se va y rupke sang en en el in en el en el en el en el en el en el y en el en el en el Squat en el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y mismos los mayones así son hijo de los papas se los piñe al dijeron y lo piñe es mencionada, son hijo de los papas amigos de los papas, sus padres de los papas no, son hijo de los papas son hijo de los papas son hijo de los papas apres uymat de los papas se los piñe a los papas cuando canceled las para ir. antes de ir a ir a ir cuando lo tenemos hecho tampoco lo tenemos si tú bien más te quiero tan tコ también quiero tú harún tengo es tú es normal todo entonces mucha gente o eso cuando iba a llegar a ese ínhados y ster ese ero esto todo te únちゃ tampoco кто soft por la parte, desde adelante hazard pero haya años fel� 몇 lirias del baleweñal que haya años felipe yo solo pérez ya decía la Schengel ¡ las fiertas que ve Dewi nunca podes porque graban porque piensas 하고 los argentinos fácil se lama ya di das para mejorar muchos him Uganda han się podía de si nadie les dice qué pero también혀 habría como los siglos y hubiera te dirlo oh los siglos es que usted hay que ellos se pueden felir como puede que ¿no está si quisiera si no si va a pasarlo si no si no si salga si no se conseguiera si no ni como si el que no se necesite que sea que conducir todo ello los debería de seducir el momento se levantó se si nos habló se nos heló yo lo que chece aquí si las que hasta es el pradudero solo la gente solo la gente hasta allí solo la gente aSTITO aSTITO si no se muentes si no lo asistir se le va a estar y si no lo asistir y así sin un gos un gos ojo busoko ahora kok mingneng gini dati pono kawan manganmu rajak Hai kadangkalo sedinopeng pintu teluk adangkalo sedinopeng pindu kira ya memelas banget monggo kecetak kropor penduwa kebangetan temen poro penduwa raiso ngulau entah karurimu la nye cara aku rip kayak ngonokwi terus gunanya apa coba ayo sakitak kantineng negara ngestina kowe bakal rip mubra mubru kowe bakal rip seneng-seneng suka suka parisuka mangun sukaning penggalihmu kowe bakal tentrem riponeng alam badan coba aku taktakan wong sandunya iki sopa sing ripi ora kepingin kebenak mesti kabe kepingin kebenak kabe kepingin mulio kabe kepingin sugit kabe kepingin ora kekurangan kowe wong sing iso mikir kantinalar sing ganeb ian kowe kok petung aku kok kaya wongra normal urib kaya ini kok tak lakoni mongko uribmu kaya ini kipendak dino tak lakoni kandiseneng senengnya ga nopo aku taktakan senengnya ga nopo kowe yang gremel wongin negerang sedina kowe jaluk apa bayi taktuluti semar kowe jaluk omah wis bakal tasdiani yang berlora ming omah wujudkan omah lumrah nangkowe jaluk tingkat piro lho jaluk titian apa kowe rabis sama dino kelakonan kowe Hai ojo menginyak menjepo yang ada nengpetungan abang turno aturib kewan tunaki petungan yang guna sing ganep Oh suar gondonya yang wek lemurip anak-anak orang stina hub gareng biye ampun gelomba minggu minggu kadunya kadunya nulikur adikowo mati urib mubra mubrun wisuki bondu nguidrajak ikutya seorang akan morir en casa las gracias un testo el doctor ahhh, lo que separece sonido separece y hay mucha gente hay una Advisory Alicia, díaz todos ellos no hay que tomar proumana ¿para qué? ¿proumana también? y se cuantanuldad, ¿por qué pasan? lo que necesito no son, el paso de la mujer, pues no thank goodness ¿por lo que necesito en la con cintura? ¿por lo que no? ¿por lo que en la con cintura? ¿me dices? ¿por lo que no? es un teluro? a por su Peterjo, ¿por qué no? ¿y mira señor? mira, esto está en la casa ¿qué es entonces? ¿se entiendo? yo no me entiendo yo ¿me entiendo nada? ¿verdad? esa es la gente de la madame ¿no es entonces? la 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 que TOEDA MUCH OF PENYAKIT que se puedan cedak patin si el mundo se descijio, se van a la vez se van a la vez, se van a la vez si el mundo se descijio, entonces, el mundo para arrancar muy atrap es que se descanse una oración es descanse una oración en el mundo para arrancar la gente por el minder es que se descanse la oración uno va a chromosomes, uno va a ser ampar que es que se namely riqueza se necesita unapacimiento que lo di Honda es lo que.. que el�네ismo, que se vaya a de las de la casa него mente rastreja cuando hubiera hable, si se zupełnie nyugrata que se vaya a darajan sc…… m en la Monambay por ejemplo los de gote a que estuvo solo así empezamos a es que con si sonido del tejido con lo dijo lo que eran deSpuinos si sonido deadymbré que sonido de aminouid los arras si sonido del tejido y sonido de abundancia según el tracer entonces la percibada es un lugar que se ha incibido maestro entonces sonido si sonido si sonido si sonido ya os la her 거기 hay que tomar olor de vida en el vestido del처럼 oh kell conseguirheid lo que acción reccese una heredas prevideitas en la heredas se acción emperが取ca ramblin habrá debil tenerlo subốc BACK a に haber estado más bajas bandita así se cubrir his ko abso le dieser a странな todos los han t 민주 de cuando se dujan prontos se pasó el gymnastics y algún momento Он convenc ogranne yo me dasadlo entonces hasta la 70 si quiere kuchar un montaje de un marmel nos sup! links adeptamente yo loソ dudaba lo mucho lota a united elеры en los 라는 el corazón vio no hacer captchas la carrosa y va a estar con el de repente estoy enBELEDO ahora estoy en primer lugar ahora estoy en voz del agua desde aquí yo me llame a la WANG SULAN en el medio que PURN si las va como o la PURN ahora estoy enZент si las va como tú ¿má, entonces vamos a sacar el duele pesta diciendo que ¿es que lo era? si mismo en verdad si el hombre ¿es lo voy a jugar si hay que LAPS Que pueblo tambiénscreen asegurando que alguien enfermo. Si te decir solo, es algo así. Se la contra, la contra de le platinum. Es decir el caso es десятalo. Él está hablando de Adilin para quemaslarX. Cuando alguien dice Hola billing solo, ¿zinho? Si подготов Beto de Adilin para quemaslar. ¿Aquest alguien enferme ¿sí? males y Sorry, cuando digas장 de elblock. Después de Fernández en Alamparza la comida gamer, ¡ знакомa! Quatí si, alguien holiday. todo ese, anteo que rota estas aguasas, ¡Sago! ¡Bumiangos! ¡Sekarangka Dumbel, Semar Batrena, ya! ¡Ah! ¡Bago ngarap ngopo, weh! ¡Kuyo jugawi, Perkoro! ¡Kuyo jugawi, masalah! ¡Iki dirembok, se ngape, ape, ¡keno, weh! ¡Sek! ¡Ku seek! ¡Woy meneng seek, Mar! ¡Iki perkaraku! ¡Eh! Durna, rawa menekar, mboyong, karawaku. ¡Neng kata-kata terakhir, Durna, ini mau sing marahi, emosiku memuncak! ¡Eh! Durna, munipi ye! ¡Nek, kue, raglom, diboyong, ngegolong estino, kurawar, diketapkan, bumiangos, karangka Dumbel. ¡Pak! Aku, Ketua Pemuda, karangka Dumbel. Terus, ¡Neng kata-kata terakhir, karangka Dumbel berada di pundak para pemuda! ¡Aku termasuk sing tanggung jawab! ¡Nek, durna, wismuni, yang kata-kata, masalahnya, ¡Neng kata-kata, masalahnya termasuk karawaku! ¡Lakuiar ngoboh! Sampaian menang. Ini tandangannya, jagung, bakarannya, tanggung, berkaranannya. ¡Huuuuh! Sakaramu, sakaraku, ya sakaraku. Jangan menang sih, aku tak ngomong sih, rasa jodoh yang berangkak. Eh, iya, iya. Durna. Loh, orang bosong karang aku. Sampaian, yang malah orang kebenang ngomongannya. Loh, aku mau ini apa? Yang terakhir mau, saya mau ini beri pun. Ini semua orang yang belum bayang, negara harus tidak. Negara itu, karang kadembel ini, bakat tak bumi yang ngos. Kata-kata, yang terakhir ini, yang nyocok perasaanku. Yang naniyati, bagong ini, kata-kata, yang terakhir ini. Tembangku, saya kan di rumah kamu, apa anggapmu, semarku itu, terus ada sambung, rapatnya, karang kadembel. Karang kadembel ini, papan, panggungan ini semark. Oh, jadi katut-katutnya. Ini, dia berkara-kara bapak, dirangmong itu bapak. Orang rasanya, di rumah bumi aku, karang kadembel, atau sepertinya, sarak kekauan karang kadembel. Mungsu itu semark. Yang ini, limas karang kadembel. Yes, iya aku, yang ratuku rokok sih. Hai, semua ini, gila. Mungsu itu keamanan karang kadembel. Mau di dapur, jadi keamanan. Gung, sabar. Gung, asal cerepet. Yang rawani menang. Ini aku, nanti gegeran. Aku, yang nanti lagi. Aku nanti. Tidak ganti sih. Nera siap ngangguk pakaian pencak silat. Loh, malah ucil kelambi barang. Loh, itu tegak sewas nandake nek wani. Ini nandake nek iswani. Pertengah nek wani, padangannya apa menek? Romang sani. Hmm? Ini ngerti, kastok training. Ini nanti. Ini penda dina tangguh latihan pencak silat. Ini menggunduh pak raimu. Hush. Aku itu pendita. Kamu ngerti? Saya ngomong ke wani. Tukang parkir, ya? Apa? Aku itu pendita. Hmm? Ini ngomong-ngomong ke wani. Aku itu pendita. Sintawa dina wawamu. Wah, yang ngomong ke wani. Saya mempalangi. Karena itu, para orang-orang yang harus dianggung. Ini bayang semar betul. Pancen tak ajangi. Ini tembongmu apa? Aku dah bakal mempalangi. Ini gandeng tembongmu. Sekarang panas. Kanan sekarang ke jembel. Kau ngerasani. Kau ngerasani. Kau lho sakarang ke jembel. Orang-orang. Yang bisa mempalangi. Kau kejobaan kamu. Nalin. Reng malamu. Parti Prabang. Saya ngeleng dolar. Saya ngeleng. Cahana yang bimbang di rumah. Mereka yang di rumah kepada saya. Uuuu. 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 Itu berλάet. Bila. 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 Ya. Bila. Dua. Bila. Elit. Leit. En. Mele. me en te m porque no o mas la la y me voy es divertir escuchas lo dicen si me hablo con élito no me hablo con el amigo nos vamos a tomar un poco a Buatil yo me hablo con Derebaqo no it's me me si te eh yo ¿Paham Urawe? ¿Paham? Ha, se aquí hay gente con tantas y amigos, aquí están las dejo. ¿Tan? ¿Ayo? ¿Y alguien se ponga dejo a la mujer? ¿No? ¿Quién se ponga dejo a la mujer? ¿Para? ¿No? ¿Quién se ponga dejo a la mujer? ¿No? ¿Ayo? ¿No? ¿Quién se ponga dejo a la mujer? ¿Ayo? ¿Quién se ponga dejo a la mujer? Ayo, ¿no? ya es que hay masalah en sus en donde yo me gusta en la playa ahora voy a jugar en la playa de la playa en la playa en la playa en la playa en la playa o no y ahora ¿no? nosotros nos Pv o Bandura una como un pueblo 1 1 1 1 1 1 1 yaptó y tranquila destroyed y él me dice si te hecho en ese hueco lo nuestro en ese hueco si te hecho sin una digunia tu amato ¿y te la bendito? ¿y te voy a decir a tu? ¿no? ¿y te voy a star? ¿es que I was citado en ese hueco? no hay hueón de asistir ¿es un papáo? ¿es no? así que cuando creí encontré vosotros, como se maté en una otra vida los griarr Tabii hay algo ya? que maté ¿os 1 a mechan para la vida? iance se los miró ni mata, no en la hurdles, no en rapa la fasting este ito y ¼´sio disfrutar no mucho másigen el dinero que no me gusta cómo Florian lo que se lo que la guita yo para que he visto el cimón murió bolón moca gran de buntón barang-barangka el que sopa sí es tío trajo qué es ok tenemos que please oranjaro oranjaro o oranjaro bien 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 si no sepanas bien 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 en el giro carangka dembel ajangipun dadanipun-pun mayangko ringgipun sembunho sehat hati-hati yos hanuman dirigi mista gendal ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si se pl場ó y se quien se suma que та dan se que la otra que no se suma si se suma que no mancad y aloc a la que no se suma que no se suma nunca es si suma que no se suma y yo que no se suma que no se suma lo mismo como dijo la gente y esto lo conoce lo mismo yo le tengo sin nada me van a ver y no se lo encuentro lo que ocurre lo mismo me dice me dice lo mismo si me dice que me dice que me dice que le dice como mismo synchro colón de resambiante y 3 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gong! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Han ahí? ¡¿No? ¿Se han visto suerte? ¡¿Esto es tan grande! Tiene de aquí... ¡¿Eso es eso?! ¡¿Eso teremos," ¡¿es eso son muy alemán? ¡¿Eso es eso lo sabes?! ¡¿Eso otro lado, yo! ¡¿ACTú, tu bien, yo! yo 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 de soli que vaya yo 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 qué yo yo bokeleomboc el ío copin baca yoko mandan yoko wajar yoko de gala yuyo ¡Suscríbete al canal! 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 ya no ko kalah karoratina semua ayo ike wujuding sekar tunjung sito kuyo pake ngeduga ngop sekar tunjung sito serana nih berdanda dan hija noko klakon gini margani mati mumpar tunjung sito serana noko klakon gini margani mati mumpar rukat kaget ngelebutan sekar tunjung sito sang arjun miwahratina semua nalikos mantengkal aning jagat gaya aning borotiwo sekar mbelah kato sekali ingin terastora tenjanoko wujuding sekar tunjung sito tenengen teastu tenel altres mono uju ten sekar paranti neulo se piru gangira 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 Gracias por ver el video. 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 Ayo. 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 que se parecian al lado el pueblo romo widaya también desiguen doraditos se que acaparat aquí aquí de nuevo se han perdido ahora los suarios romo widaya y sees a los otros doraditos rabu sri y 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 ayam rukun nerein sambi kolo yo he dahulu monika Purwamadewisana pun kelambahan pun kasem badan mungkin-mungkin soalan jengipun pinar ngonelancar yang sama kawesipun den yo suminten bakul teloh bayu rey bagus cekap semantenatur kulo dahulu puniko eh mangga dipun sambet malin doro kawesipun Gracias por ver el video 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 yo ya apalagi que wongsenir serangulah gunyopo gong lesonjumenggelung seragato serangok lesonjumenggelung kino semar kulunyi unidipalilah badin renggalenggir dari pura soto kurowo eko nosakar munejo ngembet karton remanengkau lo pedukuan anoman un pamit cura singhati 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 como six chico molécula que dippedcase en línea queании nä Paint pickup y ahora cómo los estudiantes l stenó incluso en se hay que con la guita carangka deんbel de stomoto baco sampo bah mera es margona dirai компa ingresa en mirar en mirar en mirar 70 en mirar en mirar en mirar en mirar en mirar Why don't you go to the camera? ¿Apó Ibu Pertimy? ¿Apó loунд me gusta? ¿Apó que se estávertido? ¿Para qué? ¿Mugirayú? ¿Mugirayú? el pueblo, el pueblo de la ciudad se ha pasado el pueblo de ambos hemos visto entonces un grupo, si no llame si es que el pueblo de la ciudad se ha pasado si no llame de la ciudad, luego le llame de la ciudad cuando llame de la ciudad tambié, después llame el pueblo es decir que ustedes han sido bueno, y siquiera que se hagas ahora no, si no, 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 no lo hasgas, y no, 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 no. yo quiero que le tatin de manga risa de manga wedo si te mangas, ¿y voy a puro si semar? yo yo ¿qué es lo que yo? yo quiero que le indas yo quiero que le indas yo quiero que le indas y 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 el bien yo 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 esto lo que lo que se han en el perdukuan seno wa argorjo sedayu bantul kene wuyo en el carawak dewejjane meng tonggo kelurahan no wuyo mono yomak yom bakal iso aku y 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 que viciar los padres de mucha gente si están bajando son losvenidos a ir a la tarde se sientan de infancia se tiene un perdido y se dice su welcomed gracias de ellos se sientan han se sientan si se sientan de infancia lucho se sientan se sientan se sientan se sientan de infancia se sientan si se te lo más grande, todo el mundo se ha visto en la zona de la zona. Esto se ha visto en la zona de la zona de la zona, que lo int spins como siento, cuando se ha visto en las personas son tan buenas, cuando se han pasado beat pokemon a la zona de la zona de la zona, y cuando se ha visto en la zona de la zona, y que se satisca se convenden en los hueso a una mejor parte de la contribuir sino también a los que los haastos aquí nos enseñamos a la comunidad hasta que se un se un a Verde después se se nos se nos 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 acá está en la Orquíburn También es más el Señor, desde lanight, en la noche acá está tan, acá está en la noche, ya está en la noche, ya está en la noche, ya está en la noche acá está en la noche, a día, bien, ya está en la noche la�ición, muchas noches en el año pasado, ya está en el año pasado entonces lo que hacemos con la noche, ya está en el día Pituarse en la Babilia ... 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 Si ahora en el artículo, lo que después tienes una persona que te roba de los hombres, lo que la gente se está en casa, luego los vieja suikte de los tupulles, o los altos que usaba, los había que crecer de las personas que así, la gente se consumió de las personas, más que la gente se conoce como si la gente se conoce. Ya. Se sigue con nosotros, más que la gente se llama la gente que está en la población. Ya, entonces el mundo, ya. ¡Wah! papá no ya digawebohwiro pancen ya bener, ¿no, más? ya que completó y aturir a Pak Timbul, si que no se ha ido de WKB ya y en este adiós, dibantó a Bintang Tamu ya que iba a Mbah Waluya si que no se ha ido a Kidul ya, aro penjenihan Mbak Siti cari Mbak Niken Mbak Niken lagi remuk la misma si no Shona Haí somo ngantian saking lari se trus piacep pasanino se nyan dagelan una Vendando se nyan no diganti wong weto una verama salah nake dalang nuestra casa ngegrimy sindane wes gerak marksiden wolus y gerak lima la wes corri terlu bia an gule sindane no ngemi pokoknya Ma ngole pamit don't da 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 wes Entonces, la crisis para la gente Tenemos muchas veces que nos hayan nos hayan Tenemos que suerte Por ejemplo, los viajes Porque las muñe las cosas Eso es ese corto de dinero Ya Si habíamos dicho que era rico Que eran los patrines de sangre En ese proceso, ya ¿Qué lo que díaz? Ya, si tú Yo, si me ida ¿Díaz muchísimo? No ¿La de sangre? ¿Te raíza? No, ya ¿Te my paso de sangre? Ya pero yo creo que lo realesировалось lo es lo que mi Dios es esto siempre Robert es lo que me foot cuando yo me lo tengo a las marcelas ralentrón ralentrón es lo que estoy es lo que lo que se hace m ambas empiezo ella ya no yo debe tindá wat debe dipenio iqo kia nomong yoc 빨래 mongo caturan mingga Wessna ygur com Inggril akan megayafu la Eket mora ganti-ganti lo word Floreth solo KB Gilek lotrusak lojen yg pelai loten aneh lo nyatu loko hindi juman en y como me muñe, todo lo mismo , como me muñe现在 para mi makarse cuando les tengo una vida para la vida, como los demás, mi parezía, ellos no pueden comerights, no está bien también me muñe en la vida para pasar a mi maludido, si me muñe en la vida, estoy aqui, a mi me muñe en la vida y en el papadake tepon en la que pisane ginegarsane bapak ibu sing lebah mana rasa kumuman ngelingin apa di wong gunung wong gini wong kutro arpa wakmu tak dusis dino ping walu kekuletelo kita tetap memplek ini pula telovia beda nebo piayi Jogja karung gunung kita lepano bedanya tetep y y y y y y y y tienen que tener la vida en realidad en realidad en realidad en realidad porque no lo que conoce lo que es la escalar y es lo que somos es entonces esta que ya entiende que el agua la esa es me va a cuidar no, quién lo haces como no si esto, solo ella es la misma de la CW500 en la pregunta como es ? la CW500 no, la CW500 en la CW500 en la CW500 en la CW500 pero 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 malahono sin jenis jajan necote logidu dokeplengkang yono opo teloi dunca ydiketro para no puedo que plongkang y en el que te lo dice yo te lo dice yo te lo dice yo te lo dice yo te lo lo di paro di goreng di sini lengua karugula jurene gubeta romero tuane nyototimoro tuane moro tuane guadri gila semengan jajan gandri gali asem seponnya lo neopak cemplonnya bunter wanguito wangaya lagi cemplonnya bunter nege necdo wangu baton cemplon jenetres gandri ngantri guau wanggeo penyanyi yo pesinde nyotene rompati api le nginden we sopo con